Reyyan, ya es hora de la ajena Está bien, quédate aquí y espérame, ¿buena? Tú bailaste incluso más que yo Es la mejor fiesta de soltera que haya visto Y estás radiante como la luna llena, preciosa Gracias, Melike Lavaremos su mano A ver, se ve perfecto Claro que sí Revisa mi teléfono Es el señor Miran Aquí dice que te espera afuera Dile que no puedo ir Dile que se vaya, no podrían verlo Bien Otro mensaje Dice que si no vas, él entrará a buscarte ¿Cómo voy a ir? Es imposible ¿Qué tiene de malo? ¿Se van a casar mañana? Deberías ir a verlo Todas están bailando Nadie se dará cuenta Anímate Yo te cubro ¿Eh? Ve Está bien Creí que estabas en Estambul Regresé antes No me iba a perder de verte con ese vestido ¿Sí? El famoso vestido rojo ¿Cómo estás? Ahora estoy mucho mejor ¿Qué pasa? ¿Acaso no estás feliz de verme? Claro que sí Eres realmente hermosa No puedo quitarte los ojos de encima Tengo Tengo que entrar Me cuesta mucho trabajo alejarme de ti, Reyyan ¿Tú no tienes hena? No Porque no tengo familia en este lugar Solo a mi madre y mi hermana ¿Y ahora, hermano? Así es Afortunadamente Ahora también tienes hena Deben estar preocupados Entraré Anda, vete No No me iré Tú entra Reyyan Señorita La están buscando adentro ¡Suscríbete! 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 Altyazı M.K. Creí que estabas en el hotel ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes higiene Tienes las manos frías, vamos ¿Qué importa? ¿Cuál es el problema? ¿Temas que me enferme? ¿Temas que me muera? Gonul, no seas ridícula, vamos ¿A ti no te importa? Gonul ¡Suéltame! ¡Ven conmigo! ¿Qué me sueltas? No me grites o alguien puede escucharnos ¿Ven qué? Regresa en un momento ¿Qué vas a hacer? Aquí está lleno de gente Olvida decirle algo No, empezarán a preguntar de nuevo Lo haré rápido Desde la puerta y vuelvo Está bien, anda Rápido ¡Aresúrate! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Tienes miedo de perder a Reyyan si se entera de lo que pasa aquí Gonul Suficiente Así es Ya es suficiente Esto es demasiado para soportarlo Nadie podría vivir con este dolor Incluso una roca se rompería Por favor, mírame Me muero por dentro Está bien, vámonos No es bueno que hablemos aquí No puedo callarme Me estoy muriendo Ya no lo soporto No lo ves Gonul ¿Estás bien? No olvides esto, Miran Aslanbey Yo soy tu esposa Y tú eres mi marido Mi cuñada Bono No estaba enferma ¡Suscríbete!